Hola que tal, bueno primero vamos a probar el sonido a los que se vayan conectando, si efectivamente se escucha y después vamos a probar, bueno después ya nos vamos a ir directamente, bárbaro a ver si se escucha, vamos a esperar dos minutitos, hacemos una pequeña, pequeñísima revisión de la historia del Age, y arrancamos, como andan, como andan muchachos, bueno el Tano, G Calveto89 bueno acá no se los nombres, Eusosal, Torcho, Misael querido, como andan, como andan, como andan bueno acá estamos, con, bueno el fondo que tengo es, es un fondo de diferentes, de diferentes juegos históricos, desde, no se, está He-Man hasta Aladdin, las Tortugas Ninja, bueno todos los juegos clásicos de la época y esperen eh, que me estoy poniendo al tanto bueno ahí veo que se siguen conectando, todavía no le pesco la, todavía no le pesco la, la onda al Twitch, así que todavía no sé cuántos están conectados y cuántos no, pero no importa eh, hemos, he jugado Prince of Persia, eh, ahí preguntan si he jugado Prince of Persia, he jugado Prince of Persia, la versión PC eh bueno, les cuento que acá estoy aparte tomándome el Fernet, se me rompió mi vaso Collins, en el que yo recomiendo tomar Fernet, así que estamos en un vaso más tradicional así que para lo único que voy a que voy a frenar esto es para eh, ir a servirme otro Fernet, dentro de un rato hoy tengo un frigobar acá al lado de la, de la computadora, pero eh, no tengo el hielo, así que bueno eh Age of Empires, a muchos nos no, no, soy yo, soy yo, soy yo, soy el Adornia original tomándome un ratito para para jugar con ustedes ah, ya sé que puedo hacer, puedo ponerme en el celular el el Twitch, a ver y ahí sigo mejor el si tengo batería sigo mejor el vivo a ver, sí, ahí estamos ahora sí eh a ver ahí estamos eh bueno Age of Empires, ¿por qué? bueno, en principio porque marcó una época para muchos, para todos eh yo voy, hablo lento porque voy leyendo mientras el chat de ustedes eh le subo el volumen a ver, esperen que vamos a comer porque en general uso otro parlante esperen, vamos a subir ahí está ahí se me debería escuchar un poco más fuerte ¿estamos? ¿se escucha fuerte? bien eh ahora testeamos el el sonido del juego que para los que no lo hayan visto todavía yo tampoco lo vi o sea que juntos lo vamos a ir viendo este juego marcó una un hito eh que fueron más allá de que había muchos juegos de estrategia en la época este juego sale un 26 de octubre la primera versión de 1996 eh si ahí yo puse tengo el cafecito.app barra madorni patreon.com barra madorni eh y por supuesto en twitter tienen la parte de propinas que no es tanto para mí sino que es una vía como para eh que llegue eh a cuestiones que son necesarias y que se necesitan eh así que eh a lo sumo de eso podré comprarme eh una bolsa de hielo para el fernet nada más eh así que si si quieren participar eh van a estar haciendo seguramente una obra de de bien bueno la cuestión de todo esto es que Age of Empire marcó una época en realidad había juegos de estrategias muy parecidos o no muy parecidos con esa Dart Nisys que haces si yo también soy un veterano de hecho eh juego al Age 2 Definite Edition que es como la versión remasterizada del 2 que salió en el año 99 pero para no para no irme de tema el Age cuando sale ya existían otros juegos de estrategia del estilo por ejemplo eh el Dune 2 Dune 2 yo lo jugaba muchísimo fue el primer juego de este estilo que jugué después jugué al Starcraft eh Starcraft yo ahora no recuerdo bien el año creo que es posterior a la la primera salida de Age eh el Age bueno sale el 30 de octubre perdón el 26 de octubre del 96 de hecho esta versión se publica prácticamente el 28 de octubre de 25 años después este Age 4 y ese Age 1 si bien venía a renovar lo que era el Dune 2 venía a renovar eh lo que era el Z que es un juego poco conocido pero también del estilo yo el Dune 2 le dediqué muchísimo tiempo eh de hecho el Dune 2 después tuvo una versión remasterizada que yo no la jugué este juego salió en el 96 eh y salió bueno lo que fue el hito mayor que fue el Age of Empires 2 que salió el 30 de septiembre de 1999 3 años después prácticamente 3 años después de la salida Microsoft que se metía Microsoft en la en esta cuestión de los juegos que de hecho después saca los Command and Conquer y y a partir de ahí bueno después crea su propia su propia unidad de juegos porque entendió que era el futuro exactamente bueno ahí me dicen el Warcraft 3 el Warcraft 3 eh es más nuevo pero si de esa época estaba el Warcraft 2 que era un juegazo el problema que tenía el Warcraft 2 también lo tenía el Age y también lo tenía en otro juego de estrategia que era que cuando uno jugaba contra la computadora en un mano a mano la inteligencia de la computadora era precaria entonces a uno siempre lo gracias Juan eh ahí aparecieron los cafecitos empiezan a aparecer los cafecitos eh en ese en ese en ese en esos en esa saga de juegos el Warcraft 2 bueno era un hito y todos los juegos tenían complicaciones para jugar contra la computadora y en aquella época yo agarrábamos los CPU los monitores grandes no eran monitores como ahora y nos juntábamos en alguna casa a jugar uno o dos días de corrido sin dormir sin nada comiendo delivery cada ocho horas y lo conectábamos con cable la computadora bueno era todo bastante bastante artesanal bueno en el medio salieron después la versión el Age 3 que no tuvo demasiado demasiado empuje y después salen las versiones remasterizadas del Age 1 Age 2 y Age 3 Definite Edition eh así que eh bueno ahí me están nombrando otro cuento el Age of Mythology era esperen que voy atrás por el del chat el Age of Mythology era un poquitito más nuevo el Starcraft es espectacular yo del Age 1 del Age 2 de los originales de la expansión de Roma del Starcraft 1 y del Starcraft 2 tengo los originales de hace 30 años eh no porque los haya tenido en aquel momento porque no tenía dinero para comprar para comprar eh juegos originales y aparte bueno casi no había en la Argentina si venía en los 90 que había mucha apertura no era lo que lo que lo que abundaba pero si los compré ya hace que yo hace 2 o 3 o 4 años los los pude comprar por Mercado Libre ¿no? eh así que bueno bueno ahora la idea es eh la idea es eh esperen que leo un poquitito el chat el Age 1 es una masa lo malo del Age 1 es que es bastante rápido no se juega claro el 2 el 2 era otra cosa el lo que pasa que el 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 lo que tenía era que eh las versiones remasterizadas que salieron más allá de los gráficos y todo lo demás la inteligencia artificial era mucho mayor y en el 1 y el 2 los las unidades no iban en diagonal por una cuestión de de limitación de de programación y cosa que después se corrigió ¿no? bueno eh si el Age 3 eh no no el Age 3 eh no 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 sé qué pasó ahí no no yo creo que tuvo un problema de diseño el juego eh porque a nadie lo atrapó fue fue de hecho casi nadie lo nombra ¿no? casi nadie lo nombra bueno dicho esto eh yo eh este juego bueno obviamente lo lo compré en en lo conseguí en la preventa y eh no lo jugué no no ni siquiera lo lo ejecuté una vez para ver si arrancaba eh pero no no lo no lo jugué así que juntos vamos a eh vamos a irlo viendo y viendo las opciones y viendo un poco eh un poco que nos depara el que nos depara el juego eh voy a tratar de ir interactuando con el chat por supuesto que voy a tratar de jugar una partida en línea con con algún otro con algún otro jugador eh y si no vamos a poner el el juego contra la computadora que habitualmente es imposible de ganarle pero eh bueno la idea es eh la idea es claramente eh primero probar el juego para en otra y jugarlo sin demasiado detalle o sin demasiada concentración para poder interactuar con ustedes eh bueno acá me dicen que juegue contra la compu bueno si están de acuerdo jugamos contra la compu eh una partida a ver que sale y de paso entre todos conocemos el juego que no lo conozco bueno voy a ejecutarlo y eh veremos que todo que todo salga bien y ahora vamos viendo las opciones yo mientras voy viendo el el voy a intentar ver el chat de ustedes a través de eh esperen del celular denme un segundo ahí está esperen eh ahí estamos muy bien bueno listo ahí tengo el chat bueno vamos a ejecutar el juego mientras sigo tomando mi fernet vamos a ver que nos depara ¿se escucha bien? díganme si se escucha el juego bárbaro a ver bueno a ver que es esto bueno la música claramente te hace acordar te hace acordar efectivamente te hace remontarte a a los viejos sage vamos a ver que opciones hay bueno la conexión a internet está bien nivel 3 bueno debe ser efectivamente un nivel inicial porque recién lo cargo el juego ya les digo lo probé otra vez pero evidentemente esto tiene desafíos bueno jugador y multijugador vamos a chusmear un poco acá quería ver donde estaba la miren mods está es próximamente no está habilitado todavía esperen que a ver no quería ver si podemos ver deleitarnos con la a ver que hay por acá che quiero ver no quiero ver la intro otra vez que no sé por qué no la mostró para que la veamos juntos pero bueno evidentemente esta cosa la primera falla que tiene esto es que no muestra la a ver vamos a salir y vamos a volver a entrar a ver si nos deja disfrutar de la presentación o no o vamos directamente al juego a ver bueno y aparentemente arrancala no bueno evidentemente no quiere no quiere mostrar bueno vamos a revisar un poco las opciones acá en principio jugador y multijugador que era bueno las mismas opciones al menos que recuerdo de los anteriores y del definite edition vamos comunidad atención al cliente bueno que evidentemente se permite ya la esta nueva versión conectar directamente con las redes sociales o con ah no con las redes sociales de ellos no para conectar lo nuestro bueno y videos evidentemente en comunidad hay videos videos novedades etcétera aprender bueno aparentemente estas son las ocho civilizaciones que hay inglés chinos franceses sacro imperio romano germano mongoles rus sultanato de delfi y dinastía basi esto por lo que estuve leyendo en la previa esto por lo que estuve leyendo en la previa en principio había muchas quejas de los fanáticos porque bueno había en el age por ejemplo en el age creo que en el age 2 con todas las expansiones llegabas a tener 37 37 civilizaciones acá hay dos especulaciones la primera es que cuando uno va avanzando en el juego y va ganando experiencia se van a ir abriendo más y la otra es la otra especulación que hay sobre lo que leí es que efectivamente después cuando haya actualizaciones expansiones que se empiecen a descargar estas civilizaciones se van a ir ampliando bueno esto no tiene sentido que lo veamos porque es aburrido bueno estas opciones no se que son vamos directamente a meternos ya en el juego bueno no se si jugar si jugar contra la maquina a ver que dicen ustedes o en un multijugador con un XXX lo bueno es que ahora nadie tiene experiencia o la experiencia es lo que se pudo jugar de ayer que salió el juego a hoy y pero ahí me dicen campaña multijugador campaña 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 bueno vamos con la campaña vamos con la campaña a ver campaña bueno acá tienen miren un jugador campaña escaramuza que esto es una batalla en principio contra la inteligencia artificial bueno acá evidentemente hay opciones de jugar directamente contra la computadora jugando contra un compañero de inteligencia artificial contra la computadora una tierra una tierra rica una tierra una tierra rica trajo agresión de elementos externos los franceses deben responder rápido para asegurar que retienen el control bueno no sé muchachos si quieren que juegue uno directamente contra la computadora o si hacemos una campaña que evidentemente debo empezar indefectiblemente por los normandos ustedes dirán les doy a elegir campaña o escaramuza batalla contra la inteligencia artificial ustedes elijan bueno me parece que gana la campaña lejos bueno probamos la campaña y después vamos viendo total esto es una prueba conquista en 1966 guillermo de normandía se dispuso a arrebatar el reino de inglaterra su rival anglosajón solo un hombre podía ser rey bueno vamos nivel de dificultad selecciona nivel de dificultad de la campaña podes cambiar en cualquier momento desde el menú de pausa historia para que ellos busquen experimentar los acontecimientos históricos sin grandes desafíos bueno no vamos a matarnos fácil para los jugadores que dan sus primeros pasos en los juegos de estrategia en tiempo real buscan un desafío sencillo el enemigo sondea sus defensas y normalmente solo organiza ataques individuales bueno probemos este a ver con que nos encontramos muchachos lo estoy viendo por primera vez con ustedes a ver hay acontecimientos que dejan una marca en la historia pero no en la tierra este es el lugar de la batalla de Hastings después de casi mil años esto creo que son los escenarios reales si son los escenarios reales de Inglaterra es donde asesinaron al rey y donde su vencedor reclamó la victoria 14 de octubre de 1066 sabemos lo que ocurrió aquí en este día gracias a esto la campaña está bueno porque le puedo poner pausa para ir a tomar a servirme a otros fernales un famoso registro ilustrado de los acontecimientos muestra a los actores principales Harold el recién coronado rey anglosajón de Inglaterra y su contendiente Guillermo duque de Normandía Guillermo declaró que el rey anterior le prometió la corona a él así que reunió un ejército y se preparó para navegar a Inglaterra a pelear con el rey tiene buena pinta esto por el trono tiene buena pinta muchacho pero una tormenta acabó con sus planes si, todos estamos aprendiendo más que en la escuela muchacho mientras tanto Harold descubrió que una invasión vikinga había llegado al norte otra amenaza su corona y se apresuró a hacerles frente en Francia en Francia Guillermo esperó las condiciones adecuadas para navegar el canal hacia Inglaterra el tiempo mejoró y él aprovechó su oportunidad 250 millas al norte Harold derrotó a los vikingos al enterarse de la llegada de Guillermo su ejército marchó al sur a las nueve de la mañana en esta colina el ejército normando de Guillermo lucharía contra los anglosajones de Harold el escenario estaba listo y que había en juego la mismísima Inglaterra la batalla de Hastings 1066 obviamente después de Cristo a ver la batalla de Hastings Guillermo de Normandía comenzó su conquista de Inglaterra pero para acabar con el reino anglosajón primero tenía que matar a su rey bueno cargando ahí dice consejo del juego las unidades de líderes tienen habilidades especiales selecciona al líder para ver qué se hace bueno muchachos largamos a ver qué nos depara este juego que repito nunca lo juegue si el audio es medio tedioso pero no está el audio latinoamericano a ver ah bueno graficazos el 14 de octubre de 1066 Guillermo de Normandía estaba listo para la batalla en la base de una colina el rey Harold de Inglaterra y su ejército anglosajón contaban con ventaja aquí en la cima de esta colina se decidiría el destino de Inglaterra a ver ataca al ejército bueno vamos a darnos con todo total como en las viejas épocas el ejército normando de Guillermo atacó primero lanzando un asalto directo sobre la muralla de escudos aunque el ejército de Guillermo peleó ferozmente contra la muralla de escudos esta no cedió si un hombre caía otro tomaba su lugar al sobreponer los escudos en una formación compacta se creaba una barrera casi impenetrable al darse cuenta de que su ejército no podría romper el muro de escudos Guillermo ordenó la retirada bueno nos tenemos que retirar en principio ¿no? la retirada fingida de Guillermo funcionaba el ejército anglosajón rompió la formación de su muro de escudos y dejó espacios que Guillermo aprovecharía para hacer su jugada bueno el objetivo primero fue bastante elemental ahí me habilitó el resto de las unidades a ver vamos a matarnos con estos acá claro no me va habilitando a ver para que me estoy volviendo loco a ver la habilidad tiene habilidades únicas que pueden activar como es momento de selección a Guillermo para la habilidad especial bueno acá tengo más muchachos a ver vamos acá a matar a estos vamos ahí vamos a ver estos ahí bueno ahí aparentemente los anglosajones habían desplegado lanceros para repeler a los invasores pero Guillermo sabía los arqueros están listos vamos acá muchachos vamos bueno en principio los gráficos son espectaculares la jugabilidad es bastante buena todavía me estoy acostumbrando al scroll vamos a atacar con estos no me está habilitando los lanceros a caballo entiendo que es parte de la a ver ahí acá vienen rescata tu líder no sé dónde mierda está el líder a ver ahí está el líder vamos a proteger al líder líder herido ah no este era el líder para no me dejan bueno acá el líder herido pero no me deja hacer nada con el líder o sea que no sé qué carajo acá vienen otros vamos a hacer otro boss a este y vamos a me estoy volviendo loco porque tiene muchas más a diferencia de los otros seis me da la sensación que esto por ahí lo puse en el modo fácil tiene muchas más muchos más avisos a ver a ver a ver a ver guillermo ha caído haz clic derecho en guillermo para que reviva dónde carajo está guillermo ah clic derecho perdón dónde estás guillermo querido vamos a ayudar acá bueno no me deja ahí revivió supuestamente vamos a que escape guillermo vamos a meterlo por acá atrás a ver vamos a ayudar a estos los lanceros son buenos contra la caballería así que tienen que matar bueno acá me habilitó los caballos vamos a ver cómo funcionan listo perfecto vamos a atacar a los a los arqueros que son los ahí vamos con todo vamos a estos bueno vamos con toda la a ver hoy me los hicieron mierda me falta uso de caballería contra los arqueros enemigos ahí vamos vamos a ver ahora vamos a ver un poco acá tengo más caballería vamos a meterlos el nivel de detalle el detalle es bastante bueno ahí lo puse más cerca el ejército anglosajón estaba sumido en la confusión su muro de escudos había sido neutralizado y sufrían bajas numerosas lo único que ahora le quedaba entre Guillermo y la victoria era el propio granja vamos a matar al rey supuestamente los últimos hombres dejaron rodeado a su rey preparados para dar su vida por la suerte bueno vamos con todo por todo este es el rey Harold que ahora lo voy a hacer mierda lo están protegiendo a ver si tengo más ahí tengo el mío escondido y acá tengo más tropas vamos bueno me parece que estamos esto se termina me parece que ya hacemos mierda al rey bueno el nivel de detalle es muy bueno yo lo tengo en alta calidad no sé cómo lo ven ustedes ahí del otro lado bueno acá hay acá hay algunas opciones que algunas son del age viejo típicas vamos a buscar ahí está bueno ahí han llegado los refuerzos los refuerzos bueno vamos a yo yo siempre es que es que por ejemplo antes un lancero podía voltear una una muralla ahora no ahora es más realista ese tipo de cosas a ver a ver si puedo atacar directamente al rey desde lejos con los lanceros no se acercan mucho a ver si ven han llegado refuerzos de infantería vamos a darles bueno evidentemente la misión está hecha claramente para que la ganes porque te mandan más refuerzos a vos que al resto una obviedad por ser la primera misión a ellos les mandan pero les mandan menos y ahí estoy bueno ahí estoy haciendo mierda al rey aroldo al rey harold ahí está la traducción mal hecha va mal hecha a ver rey querido es más fuerte que la mierda el rey aroldo vamos ahí a darle al rey aroldo de lejos le decimos rey aroldo porque es el rey aroldo nuestro amigo el rey aroldo bueno no tengo más ni caballería ni infantería es durísimo el rey eh bueno bueno si no me mandan más me están haciendo mierda dicho sea de paso y no si no me mandan más refuerzos muchachos me hicieron mierda bueno bueno evidentemente la lógica indica que no podés matar no podés matar al rey harold o aroldo el amigo aroldo no lo podés matar al amigo aroldo si no matás al resto de las tropas porque de hecho le pegué pero le hice muy poquito bueno refuerzos claramente no tengo más así que vamos a tener que sacrificar a nuestro tenemos que mandar al muere a nuestro amigo a nuestro amigo me lo hicieron mierda al rey a ver un mano a mano un mano a mano ahí estamos vamos 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 la pelea final entre reyes vamos vamos si lo matamos ganamos me parece le dimos a ver a ver a ver era la listo ganamos de pedo pero me están haciendo mierda me están harold haroldo en la confusión algunos soldados leales pelearon una muerte gallega a donde se dispersaron en pánico los mataron a todos y ahora que tenemos que hacer vamos a matar este gil bueno a ver che está bueno la primera impresión es que está buena todavía me cuesta manejar los scroll pero y todavía no había las opciones de cada unidad una carnicería parece los piquetes de la 9 de julio celebraron la victoria sobre el rey inglés pero la cruzada de guillermo para reinar sobre inglaterra apenas empezaba bueno a ver bueno la batalla de hasting el rey anglosajón estaba muerto la lucha de william por gobernar inglaterra estaba lejos de acabar bueno acá evidentemente evidentemente nos empieza a permitir contenido desbloqueado dice construir un castillo bueno vamos a continuar en la batalla de hastings la muerte de un hombre cambió el curso de la historia harón el rey anglosajón murió aquí en la costa sur de inglaterra su ejército fue derrotado por guillermo de normandía el gobierno anglosajón y gente como lo ven que opinan hasta ahora a los que más que nada a los que conocen las otras versiones no a mi me parece que me parece que la parte educativa está muy buena las intros estas están bárbaras y la jugabilidad está bien no lo sé todavía porque todavía no construí nada ni ahora si quieren hacemos una pausa me hago un ferney charlamos un poquito y intercambiamos algunas opiniones estos auriculares están bárbaros para el que los quiera son los Logitech 635 Pro son impresionantes guillermo actúo rápido para disolver las rebeliones pero había una región donde la disidencia estaba fuera de control en el norte de Inglaterra en 1069 un grupo de señores de Northambria formó una alianza con invasores vecinos juntos abordaron la ciudad normanda de York gracias censo ahí estoy leyendo algunos mensajes una ciudad grande con una importante catedral aún protegida por los antiguos muros romanos pero los muros no pudieron salvar York la ciudad y el castillo cayeron esto está bárbaro para entender un poco la historia debía conseguir que los normandos retomasen la ciudad Guillermo se vio obligado a mandar a sus hombres al norte pero a cuántas resistencias rebeldes se enfrentarían las fuerzas normandas durante aquel largo camino hasta York bueno a ver continuamos norte hacia York el ejército del rey Guillermo emprendió una marcha incierta hacia York con la fuerte resistencia de aquellos opuestos al gobierno normando tenía problemas internos miren como Alberto bueno vamos a ver que nos depara camino York Guillermo el conquistador marchó al norte con su ejército normando para recuperar la actual ciudad rebelde de York pero en su camino había pueblos rebeldes que cobijaban a los enemigos de Guillermo retomaría los pueblos por la fuerza bueno a ver en principio bueno vamos a avanzar ¿no? vamos a avanzar con todos con todes los amigos bueno avancemos el sonido está buenísimo la música está buenísima yo con estos auriculares a ver acá que tengo un jinete caballería cuerpo a cuerpo ligera un lancero y un pandería cuerpo a cuerpo ligera y un arqueo y arqueros arqueros entonces tenemos arqueros lanceros jinetes y al rey Guillermo boludeando ahí atrás como siempre vamos recupera York avanzamos a ver bueno acá tengo unos boluditos que los vamos a hacer mierda para a estos vamos a dejar ahí los dejo ahí los dejo que se maten solos a ver qué es lo que hacen bueno como verán los gráficos de las casas y de los edificios están muy bien logrados bueno los míos están endemoniados los normandos capturaron la ciudad de Middlethorpe estableciendo su presencia en el norte ven y ahora qué pasa a ver con los refuerzos de su ejército que llegarían pronto Guillermo necesitaría más recursos para abastecerlos bueno acá aparentemente bueno haz crecer tu economía vamos a lo nuestro bueno acá lo cierto es que construye cuatro granjas adicionales bueno vamos a ver acá este supuestamente es lo que era en nosotros el centro estas debenían ser las casas sí perfecto casas 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 perfecto casas 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 y casas perfecto bueno a ver qué se puede construir acá en los famosos aldeanos que en principio yo no tengo ¿no? ah sí tengo acá tengo acá unos boludos de estos aldeanos bueno que supuestamente a ver si trabajan la tierra estos muchachos ¿cómo es esto? a ver sí están laburando las granjas bueno vamos a construir cuatro granjas vamos a agarrar uno de estos a ver construir casa molino granja esto entiendo que la inteligencia de este juego vamos a agarrar otro de estos esperen granja 50 16 segundos 50 de madera tengo sí tengo justo para me va a sobrar un poquitito lo que leí también bueno esa la puse lo que leí también es que vamos a construir la cuarta granja que me piden es que las granjas no son todas iguales que si están cerca de los molinos producen más fuente de alimentación cosechable utiliza un aldeano para recolectar comida en tu granja en cada granja solo puede trabajar un aldeano la velocidad de cosecha de la granja aumenta un 15% bajo la influencia de un molino perfecto bueno ahí creamos las cuatro granjas asigna 5 aldeanos para cortar madera bueno vamos a ver como funciona supongo que será igual que en las otras versiones estos aldeanos son como vamos a ir contra acá vamos total a ver la madera de donde total no me importa no estos boludos se me pusieron a ver bien vamos a agarrar dos aldeanos más tengo más aldeanos estos son unos planeros vale vamos a construir dos aldeanos más vamos a ver por donde me los saca si es que los va dejando por acá como en las otras vamos a despejar esto la gráfica está muy buena como verán muy buena espero que lo estén viendo bien en HD bien 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 en HD si los va dejando acá vamos a poner vamos a buscar madera y me falta un aldeano más que ahí me lo está construyendo no veo dónde me lo esté construyendo el aldeano pero ahí está está bueno tiene igualdad de género va siendo un aldeano varón un aldeano mujer listo objetivo completado y construye dos casas adicionales bueno vamos a construir supongo que si saco un aldeano de la madera a ver vamos a hacerle construir a este hill una casa dos casas y vamos a hacerle construir tengo 50 sí y acá construirá las dos casas a ver ahí cumplimos se pudrió se pudrió todo me mataron un aldeano ahí estamos bien una casa una casa terminada me queda una casa y supuesta objetivo listo espectacular ya el ejército normando ahora estaba bien suministrado por una ciudad pero haría falta un esfuerzo prolongado para mantener el ejército con su fuerza completa y que quieres papá han llegado los refuerzos que refuerzos a ver y donde están los refuerzos a ver acá acá vienen ahí estamos otro pueblo rebelde bueno me gustaría también ver llegar a ver los barcos y toda la otra parte nuevo objetivo que apura fullford bueno vamos para fullford con toda la banda parece un piquete esto a ver bueno vamos a agarrar a todos y todas bueno a ver sí me deja marcar a todos creo que el límite de unidades sigue siendo 200 como en el resto de los juegos a ver si puedo marcar con el control no si me la deja no no me la deja agregar bueno vamos hacia vamos hacia la nueva ciudad a ver si no me olvido ningún vean los aldeanos también los llevo si total mirá ahí tenés un animalito para los veganos ahí tenemos un animalito para destrozar bueno vamos a ver bueno sigamos bueno acá empezamos a ver agua el sonido está espectacular sigo lo sigo rescatando porque está muy bueno y los gráficos ahí ve les estoy haciendo un poco de zoom bueno vamos a hacer pelota esto gile vamos con todo por ahí por ahí a ver el rey piola se queda atrás de todos como Cristina la verdad que el juego sigue manteniendo la mística la primera sensación me gustaría después jugar un uno contra uno pero para probarlo bien pero sigue manteniendo la misma mística del original bueno tan enloquecido a ver bueno a ver supuestamente acá ya me topo con la nueva ciudad a ver qué tan complicado está vamos a matar a este gil bueno acá ya empiezan a haber otros elementos están los las vallas las murallas estas de madera están las torres bueno a ver no sé por qué ahí vamos a se pudrió todo esto qué es esto es un campamento minero a ver qué más hay un centro urbano y casas no hay otra cosa y estas son las puertas de empaladiza que son las torres y esto es un mercado bueno vamos a conquistar esto vamos a me quedó alguna cosa afuera no acá me quedaron algunos aldeanos boludeando los vamos a los vamos a poner a laburar esto no sé qué carajo es bueno conquistamos Fulford ya la próxima ciudad creo que York entiendo vamos a ver qué objetivos nos ponen ahora construye apoyo a tu ejército vamos a ver qué nos piden sabiendo que encontraría una gran resistencia en la ciudad Guillermo se preparó para reforzar su caballería reúne comida y oro para construir un ejército distintivo qué será un ejército distintivo bueno a ver estos son aldeanos porque están con la Z ahí y se están durmiendo qué tengo vamos a ver qué puedo construir acá un explorador y un aldeano en el mercado ah bueno esto es una especie de exchange de comida que tenés bueno evidentemente tenés piedra oro madera y comida de hecho acá es esto es oro a ver vamos a ir probando campamento minero a ver qué hacen estos muchachos acá a ver a qué se referirá con centro urbano esto me permite hacer aldeanos reúne comida y oro ah le me faltaba oro se ve que lo que no porque oro en tal caso piedra bueno bueno ahora que me pide construir no sé no entendí entonces que era lo de reúne comida y oro se ve que no tenía oro construye un edificio distintivo para avanzar la edad feudal bueno eso está bueno vamos a ver cómo es la nueva edad construye un nuevo edificio vamos a sacar uno de estos planeros de acá a ver haz clic puedes avanzar puedes avanzar a la siguiente edad haz clic izquierdo aquí para elegir tu edificio distintivo avanzar a la edad feudal construye un edificio distintivo para avanzar a la siguiente edad sala del consejo o abadía de los reyes produce arqueros a una velocidad al doble de velocidad desde el edificio distintivo o cura dos de salud a tus unidades cercanas que no estén luchando cada 1,5 segundos no vamos con esto vamos con esto vamos con producir más rápido a ver dónde lo puedo poner esto vamos a ponerlo acá a ver muchachos a ver vengan para acá vamos uy me están el ejército normando fue atacado por un nuevo enemigo los daneses repele la incursión danesa claro bueno ahora tengo de acá que alguien está disparando que no sé quién carajo es no sé qué es esto a ver bueno eso no sé qué carajo es bueno acá supuestamente me dan dos minutos para matar a los daneses vamos a me parece ah flor de edificio están construyendo a menos que guillermo les pagara en oro opcional detén las incursiones danesas envío un tributo de oro a los daneses ni en pedo utiliza el panel del tributo para enviar oro a los daneses cuál será el panel del tributo tributo bueno vamos a mandarle oro a ver enviar qué quiere que le mande pero están locos estos tipos quieren que le mande 500 de oro pero me quieren fundir para bueno el consejo a ver supuestamente estos hacen arqueros ¿no? y hay que construir un establo a ver vení casa molino granja empalizada puesto avanzada donde mierda está el establo ¿no? cuarteles establo no hay suficientes recursos necesito 150 de madera así que venga muchachos vamos a ahí le mando otros 200 a los daneses para que no me rompan los huevos supongo que ese es el objetivo bueno la música está muy buena no te rompe mucho las pelotas es de época bueno ahí voy con la madera a ver si puedo construir un si se me habilita el establo me faltan 10 de madera este es un arquero no hago más arqueros porque si no entiendo bueno a ver bueno se supone que con el establo ya estamos y podemos seguir a la batalla final ahí no sé que mierda hay ah acá están los daneses que son a los que les estoy dando oro para que no me vengan a romper más las pelotas pero como no le di los 500 llevo dados 200 de oro de los 500 me siguen rompiendo las pelotas o sea que evidentemente se va a poder negociar con otras tribus para que no te jodan regalándoles cosas la típica son como los piqueteros de la 9 de julio le das planes es más o menos la misma lógica aparentemente bueno vengan para acá muchachos bueno a ver bueno ya puedo construir supuestamente el establo establo 150 ahí está vamos con el establo muchachos así bien objetivo objetivo completo han llegado refuerzos la ciudad la otra ciudad sigue óptima acá vienen los refuerzos esperen que vamos a traerlos hasta acá yo necesitaría que estos vagos me vayan a buscar oro para donarle a los daneses y que no me jodan más muchachos me voy a hacer otro ferné me esperan vamos a poner una pausa si quieren ir al baño como se pone pausa ahí vamos al ya vengo voy a hacer otro Gracias. 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 Tranquilo. Hay que tomárselo en calma esto. Esto es así. Aquí estamos. Tomando un fernecito. Tranquilo. Bueno. Mi sensación es... Ahora sigo. Vamos a terminar de conquistar Shork. La gráfica espectacular. Me gustaría ver un poco más de unidades. Y un poco cómo son las luchas marítimas. Y ver cómo avanza esto. Me parece que tiene la misma curva de aprendizaje que el resto de los Sage. Que tenés que ir viendo qué hace cada edificio. Y las características de cada uno. Pero impecable. La parte histórica y la parte de las intros o de los videos previos al juego. A cada campaña me parecen espectaculares. Mucha definición. Muy bien la historia. A mí me parece espectacular. Así que bueno. Ahora seguimos. Ahí me están preguntando si hacen muchos streamers. No. No hace mucho. Lo que pasa es que en general hago... Bueno. Esto porque considero que en parte es un retrojuego. Porque viene de... Ya digo. Tiene 25 años la saga. Juego mucho retrojuego acá. Mucho, mucho, mucho retrojuego. Eh... Counter. Juego mucho Counter 1.6. No hay Global Offensive. Una vez lo jugué. Juego al clásico. Y... Y bueno. Muchos juegos retrojuego. Muchos Commodore 64. Mucho Doom. Mucho Duke Nuke en 3D. Eh... Y ya me tomé un montón de estos vasos. Bueno. Vamos a continuar. Eh... La verdad que te atrapa. Y el sonido es espectacular. Estos auriculares. Que son... Ahí te lo muestro. Son unos... Logitech. Eh... Están muy buenos porque toda la oreja va dentro del parlante. Entonces son 7.1. Y se escucha realmente. El sonido es espectacular. Es espectacular. Bueno. Gracias a todos por estar ahí. Eh... Espero que se estén divirtiendo. Les repito. Eh... Son cuentas que usamos para... Para hacer cosas que valgan la pena. Patreon. Quien se quiera suscribir. Eh... Quien pueda hacer el esfuerzo. En... Cafecito.app. Barra Madorni. Por supuesto que en Twitter en la parte de propinas están... Hay una billetera virtual de Bitcoin. Eh... Todo, todo, todo se usa para hacer cosas que hacen bien. Así que... Eh... No duden en... Eh... Eh... No duden en... Siempre el que pueda... Eh... Eh... Empujar todo esto. Eh... Eh... Bueno. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Volvemos. Eh... Bueno. Este menú típico. A ver qué es esto de árboles tecnológicos. Bueno, vaya dios a saber. Esto será para ver en otro momento. No. Casi lo sacó. A ver. Continuar. Bueno. Estos giles los dejo sacando oro. Lo que pasa que acá creo que la lógica es... Como decía. Este, eh... El... Claro. No es ningún boludo. A este de... Dinamarca. Hay que donarle oro. La idea es... Que no te joda más. Porque si no te debes seguir atacando eternamente. Sí. Sí. Así que bueno. Eh... Envío un tributo de oro a los daneses. Estos son opcionales. O destruye el campamento danés. Claro. Mejor que le donemos, ¿no? En vez de ir a la pelea. Me parece. Ya parezco... Ya parezco el... El ministro de desarrollo social, ¿no? Mejor le damos plane... No. Tendríamos que ir a reprimir o hacer los mierdas estos daneses. Pero... Vamos a usar la estrategia del juego. Y vamos a ver cómo funciona esto de... ¿Estos qué son? Hombres de armas de guardia. Ahí ya tengo para donarle. Oro. Enviar. Oro. Enviar. Me faltan 100 de oro. Y ya tenemos a los daneses comprados con unos plancitos de oro. A ver... La música es alucinante. La música ambiente y la música de... Al menos... Yo hago mucho hincapié en la parte de los auriculares. Porque me parece que el sonido en un juego es... Fundamental. Fundamental. La transmisión se ve bien. Se ve fluida. Se ven con calidad. Eso está todo bien, muchachos. Díganme, eh. Gracias, Valen. Gracias. Gracias, Cristian. Gracias a todos. Todos los que están de ese lado. Bueno, me alegro, me alegro que todo vaya de mono. Ahí vienen estos daneses. A ver, pará. Listo. Ahí le dono los últimos. Le envié todo el tributo a los daneses. Ahora sáquenme a los piqueteros, muchachos. Listo. Listo. ¿Ven? Claro. Le dan los plancitos y ya está. Esto es genial. Esto es la vida misma. Esto está en Argentina. Le dan los planes a los daneses. No aparecen mal los daneses. Qué genial. El mundo funciona así. Bueno. El populismo es... Bueno. Vamos a armear a York, muchachos. Nuevo objetivo. Nuevo objetivo. Traspasa las puertas de la ciudad. Supongo que habrá... Bueno. Vamos a armear. A ver. Qué tengo acá. Estos boludos que siguen buscando comida. Y no me quedan más unidades. No, no. Bueno. Vamos. Vamos. Sí. La calidad del detalle es muy buena. Muy buena. Siempre podría ser mejor. Sí. Siempre podría ser mejor. Claramente. A ver. Pará que acá me muestra. Vamos a alejar esto. ¡Epa! ¡Epa! ¡Papito! Vení. ¿Vos querés plancito? Tenemos plancito, eh. Te damos plancito. Vamos a hacer mierda esto. Vamos a hacer así. Les decimos mierda. Perfecto. Bueno. Sigamos, muchachos. Continuamos. Acá hay más. Claro. Por lo que entiendo, los arqueros sirven solo para disparar de lejos. De cerca los hacen mierda. Bueno. Acá tenemos otro río, puentes. La verdad que esto está muy bueno. Muy bien hecho. Acá está la ciudad. Puertas de la ciudad. Que hay que traspasarlas. Vamos, muchachos. Con todo. Con todo. Con todo. Con todo. Se me escucha mi voz porque ahí toqué sin querer el parlante. No. No. Como ferné de menta. Reclusión perpetua y trabajos forzosos. De por vida para los que toman ferné con menta. Papá. ¿Qué es el ferné con menta? Perfecto. Perfecto. Vamos, vamos, vamos. Uololo. 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 Vamos, eh. Vamos. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Se prendieron la linterna. A ver. Uy, se pudrió todo. Se pudrió. Se pudrió. Está la policía de la ciudad reprimiendo. A ver, para. Vamos con los arqueros. A ver si le puedo tirar de lejos. Sí, le puedo tirar de lejos. Perfecto. Bueno, hay que pasar. Bueno, vamos con todo, ¿no? Listo. Hice mierda todo. Espectacular. El ejército normando entró en York y comenzó a hacer la ciudad mientras atacaba la torre de dominio. Bueno, destruye la torre de vigilancia. ¿Cuál es la torre de vigilancia, muchachos? ¿Cuál vendría? Ah, está más adelante. Bueno, vamos. Vamos. Torre de vigilancia, ahí está. Che, alucinante hasta ahora el juego, eh. Bueno, la verdad, soy un gran crítico, pero quiero ver igual una pelea mano a mano. Me estoy quedando sin refuerzos. A ver si tengo más acá, no. A ver si tengo más acá, no. Che, me están haciendo mierda. Pará. 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 Y si los meto a todos a hacer mierda todo esto, ¿qué onda? A ver. No, no llego, no llego, no llego. No, rey herido. Pará. 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 El líder herido. Me hicieron remierda. A ver, pará. 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 Bueno, vamos a tener que... Uy, me están haciendo pero cagar acá. No, los piqueteros me sobrepasaron a la policía. A ver. Y acá qué tengo. Pará. Y acá no me queda mucho, muchachos, eh. Me quedan arqueros. Ahora, esto dan ese de mierda. Les di los planes. Me podrían mandar unos piqueteros para... Me están volteando. Líder herido, sí, ya sé. Lo tengo hecho mierda, el líder. Arquero, pero me muero de angustia con el arquero. Mirá, vamos a mandarlo el suicidio al arquero. Bueno, acá lo que evidentemente no termino de entender es... Porque se supone que en estas campañas de iniciación... Te van mandando nuevas fuerzas. Acá, evidentemente, no me mandaron una mierda nuevas fuerzas. Las tropas están bajo ataque y yo, como un boludín... No me... Me están prendiendo fuego todos estos hijos de puta. No lo puedo ni coimear, ¿no? A ver, pará. No, me están haciendo mierda, bueno. Bueno, mucho más para hacer. Evidentemente no hay. Me quedé sin refuerzos. Mirá, cómo se la banca este, eh. Esto no sé qué mierda es. Bueno, no llegué a destruir la torre de vigilancia, muchachos. Evidentemente. Evidentemente. No. Ya morí. Morí, morí, morí. El líder está herido, ya lo sé. Pero no puedo hacer nada. El líder está herido. Sí, los gritos son... Los gritos son buenísimos. Estos... Estos se auto-perciben mapuches estos. Mirá, están prendiendo fuego todo. Bueno, evidentemente no me van a mandar más refuerzos. Se supone acá, o entiendo que... Con este edificio que me hice acá, yo debí haber hecho también... Una... Esperen, eh. Un establo. No, establo tengo que es este. Y tendría que haber construido. Lo que pasa que, bueno, no... Porque suponiendo que yo me ponga a buscar madera... ¿Cuánto tardo en hacer caballos para armarme otro ataque? 1500 años. Ya no lo remonto más esto. A ver. Estos están en... Estos mapuches están endemoniados. A ver. Bueno, ahí estoy juntando madera. ¿Dónde la van a llevar esto? Son medios pelotudos estos cosos, eh. ¿A dónde van? ¿A dónde van? No mirá, que se van a ir caminando. Ah, son los más pelotudos. Ah, ¿se van hasta el centro urbán? No, a ver. Pará porque tengo dudas de a dónde van estos muchachos. Sí, tengo para comprar en el mercado madera con oro, pero... Pero hay que... Tengo la duda de dónde se van estos. Ah, pero son los tipos más pelotudos del mundo. Están caminando con la madera UPA. A ver a dónde la llevan. No sé por qué está delimitado esto acá de amarillo. Vaya Dios a saber. ¿A dónde lo llevan estos? A ver. Ah, pero son unos hijos de puta. Pero lo llevan al centro urbano estos salames. Y acá tengo otro centro urbano. ¿O no tengo centro urbano? Ah, no tengo centro urbano porque esto los... Porque los mapuches me lo hicieron mierda. Mierda. Bueno, a ver. Hice acá. Acá un caballo. No, pero tardo mil años en hacer un ejército acá. A ver. Vamos a probar, eh. Y ya saco... Qué bueno que es el ferné para jugar estos juegos. A ver. Ahí salen los caballitos. Vamos a matar a los mapuches. Acá tengo un arquero. Punto de encuentro. Punto de encuentro. Bien. Bueno, bueno. Esto no tiene más sentido. Son como 500.000 estos piquetonguis. Líder herido. Que no me lo deja... No me lo deja revivir. Rey Guillermo. Único de Inglaterra. Rey Normando de Inglaterra. Es efectivo contra la mayoría de las unidades. Las unidades cercanas hacen más daño y tienen mayor velocidad de ataque. Más armadura. Menos contra. Arrestado por Lanceros y Ballesteros. Bueno, ahí avanzan estos... Estos del MTS. Estos del Polo Obrero. No, estos me van a hacer mierda. Bueno. Bueno, me parece que acá está esta campaña la abandono. Vamos a ver qué pasa cuando uno abandona a estos boludos y siguen caminando. A ver. Esperen, eh. Vamos a suponer... Que yo quiera salir. Sé perder el progreso, no guardar. A ver. Guardar. Guardar. Bien. Lo que pasa es que guardar igual ya fue... Ahí está. A ver. Bueno, evidentemente... Si yo hubiese conquistado York, entiendo. Entiendo que se me destraba. Se me desloquea la guerra de los 100 años. Claro, porque lo de Hastings ya lo hice. Queda lo de York. Y para acceder a esto y se completan las dos primeras misiones de la campaña. Está bien. Bueno, te va desbloqueando. Perfecto. Bueno, ahora... Maestrías. ¿Qué carajo será esto? No te voy a hacer para entrenarte. Bueno. Acá está Escaramuza. Ah, esto ya lo vimos. Y el arte de la guerra que es entrenamiento. Esto debe estar bueno para convertirte en un jugador profesional. Bueno, volvamos para atrás. Bueno, no subí, evidentemente, en experiencia. No subí una mierda en nada, evidentemente. Completo un encuentro... Ah, Descaramuza o multijugador. Ah, no. Campaña. Bueno, ya completé y no me subió una mierda. Luego una victoria de edificios distintivos. Ah, no. Está bien. Subí a nivel 3. Ahora tengo que hacer... A ver. Vamos a chusmear esto. Historia de partidas. No, esta fue la que probé y abandoné. Claro, no jugué ninguna partida. Bueno, acá tenés todas las estadísticas. No, esto está muy bueno. Muy bueno. Y en multijugador, para que lo veamos. Número de jugadores. Acá lo que me extraña... Que el otro día lo leí en algún lado. Lo que me extraña es que vos puedas jugar uno contra uno, pero no uno contra dos o uno contra tres. Todo tiene que ser uno contra uno, dos contra dos, o tres contra tres, o cuatro contra cuatro. Eso no me gusta. La verdad es que no me gusta. Vamos a ver. Contra jugadores. O cooperativo. Claro, varios contra la inteligencia artificial o contra otros jugadores. Modo del juego estándar. Bueno, y acá supongo buscar partidas. Te busca partidas en internet que debe haber cada vez más. Y grupo. Mi grupo. Ah, esto debe ser para armar ya grupos con amigos. Para poder jugar. Bueno, está bastante completito esto. Lo vamos a seguir jugando, por supuesto. Bueno, me salgo acá. Si charlo con ustedes un ratito. Esperen. Y observar. Ah, para ver otras partidas. Bueno, muy bueno. Bueno, vamos a salir de esto. Acá estamos. Esperen que... Así puedo hablar dos minutos con ustedes. Esperen que lo estoy haciendo en vivo, porque no lo tenía preparado esto. Captura de video. Ahí estamos. Ahí estamos. Esperen, un segundito. Ahí estamos. Bueno. Ahora sí, muchachos. Si me escuchan bien. Buenísimo. Esperen que... Transformar... Ajustar... A la pantalla. Ahí estamos. Bueno. ¿Cómo andan? Ahora sí. ¿Me ven bien? ¿Me ven en pantalla completa? ¿Me ven bien? ¿Me ven en pantalla completa? ¿Se ve bien? ¿Se ve...? Bueno, hoy no, no. Para esto tengo, para que esto se vea, yo me vea bien. Tengo un chroma key que hoy, por fiaca, no lo puse. Opté por... Opté por... Por sentarme directamente sin hacer nada. Bueno, después... Bueno, ahí les recuerdo... Quien tenga la posibilidad... Patreon.com barra Madorni... Si no, cafecito.app barra Madorni... Y si no, por supuesto, la billetera de Bitcoin... Que figura en Twitter en la parte de propinas dentro de mi perfil. Pero bueno, ya con Patreon y con cafecito.app... Ahí tienen la forma rápida de colaborar. Bueno, ¿cómo están? Bueno, espero que estén bien. No, con menta no. Con menta imposible. Con menta tiene que estar prohibido. El ferne con menta... De hecho, yo no sé cuándo salió, por qué no se fundió... Branca. No tomo ferne de menta. Me parece desagradable. Uy, coño, qué rápido pasa el... Todavía sé que hay una... Ahora me dicen todos, hay una opción para poner lento el chat. Sí, pero no la encontré. No la encontré. Esperen, 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 esperen. Bueno, ¿qué les iba a decir? Ahí estoy paseando por el chat. No, polenta o chori. Si tengo que elegir toda la vida chori. Obviamente. La polenta a mí no me gusta. Es comida para perro. El mondongo es un asco. El fondo... Sí, en realidad, yo uso... Para esto, yo uso dos fondos. Uso este. O, si no, uso... Este. Que es... Bueno, ahí me corro. Tengo los... Mis amigos... Mis amigos de Pacman. Pero me gustaba más... Me gustaba más el otro de... El otro porque este es más alusivo a muchas y pocas cosas muy nuevas. Como por ejemplo, qué sé yo. Super Mario World. Es retro, pero es... Bueno, ahí está. Miren acá arriba. Perdón. Ahí. Wolfenstein 3D. Juegazo. Después tengo... Bueno, The Lost Viking. Juegazo. Ahí abajo tienen... Ahí abajo tienen... Ahí. Prince of Persia. Bueno, las tortugas ninja. Bueno, Fatal Fury. Juegazo. Aladdin. Juegazo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pa 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 pam. Pa 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 pam. Bueno, Steel Fighter 2. Arriba mío. Acá, acá. Ahí Steel Fighter 2. ¿Qué más tengo atrás mío? Bueno, tengo el Zelda. Bueno, los Final Fantasy. Bueno, ahí está uno demasiado nuevo. Bueno, gente. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció el primero? Salió bien, se escuchó bien. La imagen tenía buena calidad, que es lo importante. Acá todo está conectado por cable. O sea, que debe tener velocidad buena. Todo lo transmití en HD. O sea, que debió haber salido... Debió haber salido bien. El sonido entiendo que estuvo bien. Yo siempre uso un software pago y un software gratuito. El OBS que conoce todo el mundo. Y uno que se llama XSplit. Que es un software pago. Hoy transmití por OBS. Me parece que funcionó bien. Me parece que para esto está bien. Lo trato de hacer seguido. El tema es que para jugar... Lo que hago seguido es jugar el Counter. Lo que pasa... No, ahí dicen al P do el XSplit. Lo que pasa es que yo en una época transmitía en vivo. Hacía multistream. Transmitía por Twitch. Transmitía por YouTube. Transmitía por Facebook. Entonces ahí sí tiene sentido el XSplit. Ahora no tiene mucho sentido. Y el Counter Strike juego seguido. Y bueno, juego mucho juego de Commodore 64. Que miren. A ver si llegan los cables. Acá tengo mi joystick de Commodore 64. Que es un joystick... Perdón, eh. Ahí. Para. El efecto de la... Ahí está. Esperen que... Ahí está. Este es el joystick de... El joystick de Commodore. Que es un joystick moderno. Hecho a nuevo. Pero bueno, que tiene la ficha para jugar con Commodore. De hecho acá al lado mío no se ve. Pero tengo mi Commodore. Tengo mi televisor de 14 pulgadas antiguo. Y... Sí, en algún momento fui taringero. De chusmear el foro, ¿no? Nunca escribí en taringa. Así que bueno. Claro, sí. Lo que le llamamos nosotros de tubo, ¿no? El... El... El televisor de tubos. Lo que pasa es que los juegos de Commodore. Lo que tenían que alguna vez... Conéctense a ver. Pues son juegos cortos. Son arcades cortos. Lo que tenían que son que eran juegos muy adictivos. Muy divertidos. Con nada te hacían. Con dos palitos te hacían un juegazo. Así que bueno. Acá estamos... Hacemos... Hago muchos streams. O trato de hacer muchos streams. De hecho, una vez me sorprendió jugar Prince of Persia. Y empecé en una... Tres ochenta y seis. Y... Que transmití. Y... La verdad que... Bueno. Mucha gente de... De por ahí mi edad. Que lo jugaba cuando era chico. Fue muy... Son... Es muy emocionante lo que... A lo que te lleva el juego, ¿no? A la... A la etapa que... Estoy tomando un Fernet. Un Fernet que ya voy por media botella. Pero... Fernet al fin. Eh... Así que bueno. Eh... Bueno, gente. Espero que... Espero que... Sí. Lo que no termino de... Lo que no termino de entender acá en Twitch es... Si yo charlo con alguien. Si lo tengo que hacer por Zoom. Y retransmitir por acá. O si... Bueno, hay alguna otra alternativa para hacerlo. Pero... Monkey Island lo tengo instalado. Lo juego. Tengo la versión vieja. La Hércules, digamos. La... La que era CGA. La versión CGA. Que en colores se ve medio... Bien retro. Bien retro. Así que sí. Vamos a jugar un día a eso. Eh... Discord es más cómodo. Y en Discord se puede... Retransmitir por Twitch. O lo tengo que hacer a mano. La... La retransmisión por... Por Twitch. Eh... Discord tengo cuenta. Pero no... No... Qué sé yo. Nunca entendí. No... Nunca me puse a ver bien qué era el Discord. Esa es la verdad. Eh... Pero bueno. Después me voy a... A poner a hacerlo. Bueno gente. Eh... No tengo más que agradecerles por haber estado ahí. La verdad es que... Eh... Siempre es un placer. Y... Eh... Que todo esto se apoye y se empuje. Y como digo yo siempre, y con esto cierro, los... Los imprescindibles en todo esta... En todo esto no es... Eh... No somos nosotros que tenemos la suerte de... De tener un micrófono adelante. Un poco más de exposición. Sino que los imprescindibles son ustedes que están ahí del otro lado. Porque sin ustedes... Nosotros no... Sin ustedes de ese lado nosotros no estaríamos de este. Así que... Eh... Abrazo gigante. Gracias por todo. Y buen fin de semana. Chau. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!